Seguimos con más información. El grande liga venezolano Wilson Ramos, receptor de nacionales de Washington y Tigres de Aragua, fue secuestrado en horas de la tarde de este miércoles en Venezuela. Todavía no hay noticias del jugador y solo se ha trascendido que fue plagiado por cuatro hombres armados en su casa en Santa Inés, Estado Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas. Pero para darnos más información acerca de todo lo que está pasando, vamos a hacer un pase con nuestro corresponsal en Venezuela, Gerardo Gómez. Bien, Eduardo, gracias por el pase. Sí, bien informándolo. El lamentable hecho para el pelotero Grandes Ligas, Wilson Ramos, quien fue secuestrado, como tú dijiste, en la tarde del día de ayer por cuatro sujetos, aún no se identifican. Ya las autoridades venezolanas se han manifestado. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional también ya se manifestó a través de un comunicado sobre este hecho que mantiene en vilo a todos los atletas y deportistas en Venezuela. Sin embargo, hay que destacar que sería la primera vez que un pelotero sufre de un secuestro. Siempre habían sido los familiares. Esta vez le tocó el turno a Wilson Ramos, lamentablemente. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del ministro Tarek El-Alzami sobre el caso Wilson Ramos. En horas de la mañana hemos encontrado el vehículo que presumimos que utilizaron los delincuentes para la comisión de este delito. El vehículo estaba abandonado en la ciudad de Bejuma, un municipio del estado Carabobo. Ahora mismo estamos en una fase de pesquisa, de recabar información de interés criminalístico para profundizar la búsqueda. Nosotros, repito, para la familia sobre todo y para todo el país, estamos asumiendo la investigación sin escatimar ningún esfuerzo. Ya los equipos están allá desde horas de la noche. Repito, los mejores investigadores que tenemos en materia de secuestro, de inteligencia, de investigación criminalística. Y estamos dándole acompañamiento a la familia. Bien, esas eran partes de las declaraciones del ministro del Interior, Tarek El-Alzami, hablando sobre el caso Wilson Ramos. Hay que destacar que este suceso se había hecho antes con los familiares de los peloteros. Recordamos el caso del hermano de otro pelotero venezolano, Henry Blanco. Las madres de los peloteros, Jugueto Urbina, Víctor Zambrano. Y también el hijo, uno de los hijos de Jorvito Realba, una grande liga también que juega para los Leones del Caracas. Sin embargo, la última información se tenía ayer a las 11 de la noche. No se han comunicado con los familiares de Wilson Ramos, por lo que decimos que se mantiene en vilo todo el deporte en Venezuela, esperando que el pelotero y grandes liga regrese sano y salvo a su casa. Gerardo, ¿por qué los peloteros se han muerto blanco de los secuestros? Y también me gustaría que nos ampliaras, ¿cuál es la popularidad de Wilson Ramos en Venezuela? Wilson es un careta reconocido. Sabemos que jugó en grandes ligas en el 2010, subido por los nacionales de Washington. Aquí él jugaba o juega con los Tigres de Aragua. Y evidentemente, al ser pelotero de grandes ligas, pues sabemos que recibe sumas bastante elevadas de dinero. Y por eso se convierten en blancos y hay muchos peloteros a los cuales el AMPA común trata de buscar para verse recompensados. Hay que también destacar la labor de estos peloteros que enaltecen a su país afuera. Y pues también es parte de muchos blancos el de secuestro debido a que manejan, como ya había dicho antes, grandes sumas de dinero. Portan grandes camionetas y pues algunos vienen a jugar en la liga invernal por amor al deporte o si no por mantenerse en buenas condiciones físicas para asumir la próxima temporada. Muchísimas gracias Gerardo, sabemos que estarás dando seguimiento a esta información como también lo estarán haciendo las autoridades, como ya lo dijo el ministro de Seguridad Interior de Venezuela.